Los faraones eran los reyes del antiguo Egipto. Algunos fueron mujeres, pero la mayoría de faraones eran hombres. Fuera el faraón hombre o mujer, todos los faraones eran reyes. Los faraones eran los líderes del gobierno y la religión. Hubo unos 170 diferentes, pero tan solo un faraón a la vez. Pregunta 1. ¿Cuántos faraones hubo a lo largo de la historia del antiguo Egipto? ¿Verdadero o falso? Todos los faraones fueron hombres. Los antiguos egipcios creían que toda la riqueza de Egipto y del mundo pertenecía al faraón. Cada casa, ladrillo, piedra, animal, amuleto, joya, estatua, hombre, mujer, niño, ropa, templos, almacenes, tumbas, encontrados junto al Nilo, todo, absolutamente todo, pertenecía al faraón. A cambio de todo lo que el faraón tenía y controlaba, el faraón era responsable del maat, la salud y felicidad del antiguo Egipto. Si el faraón no hacía bien su trabajo, el Nilo no subiría y no dejaría agua para las plantas. Si la gente no obedecía al faraón, el Nilo no subiría. Pregunta 2. ¿Qué era el maat? Si el Nilo no subía, ¿qué pensaban los antiguos egipcios? En los primeros siglos del antiguo Egipto, la gente podía hablar directamente con el faraón. Según iba pasando el tiempo y la población crecía y se expandía, los reyes egipcios empezaron a confiar en sus visires para hablar por ellos con la gente. El visir era el rango más alto del gobierno, junto al faraón, pero el faraón tenía muchos consejeros y muchos oficiales de gobierno que le ayudaban a gobernar el país. Pregunta 3. ¿Podían hablar los egipcios con el faraón? ¿Quiénes eran los visires? El callado y el mayal eran los símbolos del faraón, pero no solamente eran del faraón, también del dios Osiris. Cuando se encuentra una tumba, pueden comprobar si era un rey al encontrar el callado y el mayal junto a su momia. Pregunta 4. ¿Cuáles eran los símbolos del faraón? ¿Qué dios tenía los mismos símbolos que los faraones? Cuando descubren una tumba, ¿cómo saben que pertenece a un faraón? ¿Cómo sería un día en la vida del faraón? El sol sale en otro soleado día del antiguo Egipto. Una persona se despierta, pero no es un ser normal, es el faraón. Esta es la última vez que estará solo durante horas. Tiene muchos oficiales, sirvientes y esclavos, para asegurarse que siempre esté seguro y bien presentado. Su día comienza con los sirvientes lavándolo y vistiéndolo, incluido el llamado jefe de los aceites perfumados y jabones para frotar el cuerpo de su majestad. Cuando está limpio, se viste y se le adorna con un montón de joyería. Después de todo, es el faraón. Tiene grandes cantidades de oro y tiene que dar la talla. El faraón después camina a la sala de audiencia para atender a sus citas diarias. Cuando los invitados entran en la habitación, se postran frente a él. Él es una majestad divina. Ellos son simples mortales. Como siempre, hay embajadores que ofrecen tributos de sus países extranjeros. Asuntos militares, la nobleza usual y algunos son representantes esenciales del imperio. Pregunta 5 ¿Cómo comenzaba el día del faraón? ¿Qué hacía el faraón en la sala de audiencia? Cuando se termina la audiencia, se va al templo. Como faraón, tiene que pagar tributo al dios principal. Es un dolor de cabeza, pero si no lo hace, el imperio podría perder su orden divino. Podría descender al isfet, caos, y él sería el responsable. No vale la pena arriesgarse. Acompañado por el sumo sacerdote, el faraón camina por el gran templo hacia el santuario, disfrutando del aire frío y oliendo el incienso. Dentro, se acerca la estatua de Manra. Hace al dios algunas preguntas y recibe respuestas a través del sumo sacerdote. Cuando se terminan las preguntas, se trae un gran toro. Después de los rezos, el carnicero sagrado corta la garganta del toro como sacrificio a los dioses. Pregunta 6. ¿Dónde iba el faraón al terminar la sala de audiencia? ¿Qué era el isfet? ¿Qué sacrificio se ofrecía? ¿Verdadero o falso? El faraón era el encargado de realizar el sacrificio a los dioses. No hay nada como un sacrificio para que te entre hambre. Así que el faraón vuelve a palacio para comer. Después de eso, se monta en su carro para darse una vuelta por la ciudad. Esto es hace muchísimos años. No había fotos, así que poca gente sabe cómo es el faraón. Multitudes de egipcios se agolpan, se echan a las calles para poder ver a su gobernador. Rodeado de guardias, visita algunos lugares en obras donde nuevos edificios grandiosos se están construyendo en su honor. De vuelta al palacio, tiene un descanso. Después de un día rodeado de gente, por fin puede estar solo y pasear por los preciosos jardines. Pregunta 7 ¿Por qué se paseaba el faraón por las calles? Su último deber del día sucede por la noche. Vuelve al templo para una ceremonia que marca la puesta del sol y el final del día. Después de eso, vuelve a casa. Porque después de todo, incluso las divinas majestades necesitan dormir. Pregunta 8 ¿Cómo terminaba el día del faraón?